Nos remontamos en el tiempo 1989 Cuatro ciénagas de Carranza, Coahuila Comienza el camino para la figura de los escenarios Logrando con trabajo y esfuerzo Colocarse como el de las voces consentidas de la onda de Trump Hoy, que no quieres saber más de mí Hoy, que me toques aprender Él me ha dado tanto amor Su forma de amor Y hacía sentir que mi amor La mujer saldé para nada Por tu amor, para ti siendo Soy segura y en mi corazón Llegando fuego, haciendo bailar y cantar A México, Estados Unidos, Sudamérica y más allá Baila conmigo, bosta, que bosta Baila conmigo, si Un día, brava, bosta, esta bosta Baila conmigo, si Y vamos a empezar En la nueva 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 Con músicos de gran talento y vocación No quiero pasar Sé que no estar Y te deseo noche y día Estar contigo Cuando me lo olvidas En las noches largas Estar contigo Estar contigo Y aquí está Con fuerte, la simpatía y sencillez Lo inigualable Tis, 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 tis Tis, tis, tis Tis, tis, tis Mánica Desde entonces, Ed Briarp Estar contigo Y aquí está Con todos sus éxitos Para bailar En su nombre Y su nombre Cinco Cuatro Tres Dos Uno Pueicians Haciendo de manera muy especial a los novios hoy Mis felicidades y mis bendiciones para que hoy está en el show Que nos está matando y ven Disfrir en нас con el poder Mi mente y mi amor exististe en el cielo Que nos está matando y ven No te vas a mirar, Señor Que solo tú me puedes consolar Me daré mi amor Me daré mi vida Mi gente y mi amor Nosotros no pures Tu nombreстиga Nosotros creemos Somos todos el momento Y estamos con fuerza de hoy En la vida En la vida En la vida Me da la domicilidad, me da la obsidencia, nunca me lo midan Me he gozado con ellos, no somos manos recuerdes Estás quizás a una gracia, no hay gente aquí donde no tengo perdón ¡Gracias! 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 Amor, dime que me necesitas, regálame una millón, hasta que mi alma se le diga. Amor, dime que me necesitas, regálame una millón, hasta que mi alma se le diga. Amor, dime que me necesitas, regálame una millón, hasta que mi alma se le diga. Amor, dime que me necesitas, regálame una millón, hasta que mi alma se le diga. Amor, dime que me necesitas, regálame una millón, hasta que mi alma se le diga. Amor, dime que me necesitas, regálame una millón, hasta que mi alma se le diga. Amor, dime que me necesitas, regálame una millón, hasta que mi alma se le diga. Amor, dime que me necesitas, regálame una millón, hasta que mi alma se le diga. Amor, dime que me necesitas, regálame una millón, hasta que mi alma se le diga. Amor, dime que me necesitas, regálame una millón, hasta que mi alma se le diga. Amor, dime que me necesitas, regálame una millón, hasta que mi alma se le diga. Amor, dime que me necesitas, regálame una millón, hasta que mi alma se le diga. Amor, dime que me necesitas, regálame una millón, hasta que mi alma se le diga. ¡Gracias! 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 Y en todo el mundo no se detendrá Porque a mí te vienes, nunca volví a dar No te vienes, que sale perdido en la mamá Me llevan a su vida, y a todos los aras Y en todo el mundo no se detendrá Y en todo el mundo no se detendrá Como lo hago yo ¡Ay! ¿Quién no quiere saber más de ti? 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 ¡Ay! ¡Y en todo el mundo no se detendrá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!